El Rally España-Cataluña podría suponer la despedida definitiva del astro francés de la disciplina donde lo ha ganado todo. El Rally España-Cataluña El Rally España-Cataluña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 de Utah. El C3 va muy bien en asfalto, lo vemos el año pasado, pero... Es su hábitat natural. Exacto. Vamos a ver si... Como buen coche francés. Exacto. Yo creo que ayer el Rally de Agarles le vino de perlas para reengancharse a sus opciones. Yo sigo apostando por Neville. Si sobrevive en el asfalto catalán sábado y domingo, yo creo que puede dar el hachazo en Australia. Hay muchas moscas hoy por aquí. Hay muchas moscas. Bueno, no sé. Yo la verdad que creo que esa victoria, sobre todo moral, que viene de conseguir ayer en Gales y también quizás la seguridad de saberse ya con un contrato firmado para el año que viene como jefe de filas de la escuadra Citroën, le puede dar el poco punch que le falta ya a un campeón con una fortaleza mental tan grande como él para intentar quemar la pólvora que le quede hasta el final, aunque bien es cierto que el Ford a estas alturas de la temporada esté mostrándose en determinados terrenos con cierta inferioridad mecánica respecto a sus rivales directos. Y la otra cuestión que está encima de la mesa de cara al Rally de Cataluña es si va a suponer realmente la despedida definitiva, el adiós final de Sebastián Loeb al Mundial de Rallys y por tanto el campeonato se va a quedar ya para siempre sin el que ha sido su último gran referente. Esperemos que no, ¿verdad? Pero acabamos de hablar con él, no vamos a desvelar, ¿verdad? Porque que salgan las correspondientes entrevistas, pero esperemos que no. Loeb es el máximo, el piloto con más número de títulos, es referencia absoluta, él está cómodo en el Rally Cross, es su objetivo principal y no nos ha dado tampoco muchas pistas de lo que puede hacer en el futuro. La verdad que no. Pero confiemos en que no y que pueda seguir haciendo algún rally al menos el año que viene. En lo que sí que confiamos es en ver a Dani Sordo y a Carlos del Barrio en la pomada, en la lucha por la victoria de la manga mundialista española. Recordemos que el Cántabro en el año 2016, con unas condiciones de barro en la etapa del viernes, similares a las que nos rodean ahora mismo, cuajó una actuación impecable, se colocó líder el primer día, después en asfalto no tuvo posibilidades con el Hyundai que pilotaba entonces, la segunda versión del i20 War Rally Car, de plantar cara al Volkswagen Polo de Sebastián Oller, vamos a ver qué acontece en esta edición, en la que va a ser la última cita mundialista, el último compromiso de la temporada para la dupla española y esperemos que, dependiendo de cómo se mantenga el tiempo, podamos asistir de nuevo, al igual que en México, a un duelo con ciertos tintes revanchistas con el que fue, digamos, uno de los protagonistas indirectos de su carrera deportiva, que fue sin lugar a dudas, el piloto al que hemos tenido hoy ocasión, al que hemos tenido el privilegio de volver a ver, pilotando con la maestría, la finura y esa delicadeza que le caracteriza en su hábitat natural, en el asfalto, en unas carreteras como la de Tarragona, donde se mostró prácticamente imbatible el largo de su trayectoria con Citroën, especialmente en la época del T4 War Rally Car. Así que creo que vamos a tener un Rally Rack, un Rally España-Cataluña, con muchísima emoción en todos sus frentes, con varios polos de atención, así que os emplazamos para dentro de unos días, que os lo contaremos todo lo que acontezca en esta recta final de un Mundial de Rallys absolutamente memorable, desde el Parque de Asistencia de Salud. Un saludo y hasta la semana que viene, Nacho.